Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal EasyCoupony. Mi nombre es Sara Selly. Hoy estamos dentro de la tienda de Walgreens compartiendo ofertas de la semana que comenzaron el día 13 de octubre y estarán disponibles hasta el día sábado 19 de octubre. Si es su primera vez visitando mi canal, primero explico las ofertas y promociones y después las combino para pagar lo menos posible solamente utilizando cupones digitales y utilizando recompensas de Ibotta, Fitch, Shopkick y más. Esta semana hay buenas ofertas ya que volvió la promoción de P&G. Ahora, dependiendo de lo que gaste en productos de P&G, ¿qué Registry Award va a recibir? Por ejemplo, cuando gaste $45, va a recibir un Registry Award de $15. O si gasta $30, va a recibir un Registry Award de $10. Y también cuando gasta $15 o $20, va a recibir un Registry Award de $5. Y recuerden que el Registry Award de P&G es válido solamente por tres días solamente. Y si tiene cupones digitales o de papel de gasta, va a recibir doble o triple recompensas. Esta semana, algunas cuentas recibimos un nuevo cupón digital de gasta $50, recibe $10 en Walgreens Cash y es válido hasta el día 19 de octubre. Y revises tu cuenta de Walgreens. Si recibieron este cupón de gasta $30 en productos de Kenview, recibe $10 en Walgreens Cash. Y para ver los productos que califican para el cupón de Kenview, haga clic aquí en su aplicación de Walgreens y escriba la palabra Kenview aquí y en la página siguiente se reflejan todos los productos que califican. Y también hay dos rebates recompensas en la página de PGGoodEveryday.com, Holiday Savings y Score Big. Cuando gastas $50 en productos de P&G, después de cupones, descuentos y Registry Awards, recibes una tarjeta de visa de $15. O cuando gastas $20 en productos de P&G, después de cupones, descuentos y Registry Awards, pero antes de taxes, va a recibir una tarjeta de $5. Califican varios productos, pero no califican la pasta de Crest. Y sí se puede pagar con Walgreens Cash y recibir su tarjeta de visa. Y recuerden, es un rebate recompensa para cada uno. Y ahora vamos a comenzar el video, pero no olviden darle clic al botón de like y comparten el video para que más personas se puedan acompañar. Y ahora seguimos con las ofertas y promociones de la semana. Productos dental, Crest y Oral-B están por el precio de $5 a $6 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $3. Hay un nuevo cupón de $3 para cepillo de dientes y otro cupón de $4 para pasta de dientes. Si compras un cepillo de dientes de Oral-B Viver, precio de $5 y una pasta de Crest Gum Detoxify, precio de $5 cada uno. Después que se aplican los cupones, paga $3 su bolsillo y recibes un Registry Award de $3. Precio final es gratis. Siguiente oferta. Pases de Crest están por el precio de $9 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $5. Hay dos cupones digitales de $4 cada uno. Asegúntese escanear cada producto para ver cuáles productos califican para cada cupón. Entonces, cuando compras una pasta de Crest ProHealthy Taxify y otra pasta de Crest Brilliance, precio de $9 cada uno. Después que se aplican los cupones, paga $10 su bolsillo. Y recibes un Registry Award de $5. Y un Registry Award de $5 para promoción de P&G. Precio final es gratis. Próxima oferta. Productos de Colgate. Están por el precio de $4.50 a $5.50 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $4. Hay dos cupones digitales de $2 cada uno. Un cupón es para pasta de dientes. El otro cupón es para cepillo de dientes o enjuague vocal. Si compras una pasta y un cipillo de dientes, precio de $4.50 cada uno. Después que se aplican los cupones, pagas $5 su bolsillo y recibes un Registry Award de $4. Precio final es $1 o $0.50 cada uno. Siguiente oferta. Productos de Dove. Están por el precio de $7 a $11 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $3. Hay un cupón digital de $5 para productos de Dove. Si compras dos, body wash de Dove. Paga $9 su bolsillo y recibes un Registry Award de $3. Precio final es $6 o $3 cada uno. Próxima oferta. Productos de Tresemme. Están por el precio de $6 a $7 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $4. Hay un cupón digital de $4. Si compras dos productos, después que se aplique cupón de $4, paga $8 su bolsillo y recibes un Registry Award. Recibes un Registry Award de $4. Precio final es $4 o $2 cada uno. Siguiente oferta. Los productos de L'Oréal Paris están por el precio de $2 por $10. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $4. Hay un cupón digital de $3. Si compras dos productos, después que se aplique el cupón de $3, pagas $7 su bolsillo y recibes un Registry Award de $4. Precio final es $3 o $1.50 cada uno. Próxima oferta. Las bolsas de Pampers están por el precio $2 por $21. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $4. Revisas tus cupones porque tengo un cupón de $3. Entonces, paga $18 su bolsillo y recibes un Registry Award de $4 para promoción y un Registry Award de $5 para promoción de P&G. Precio final es $9 o $4.50 cada uno. Y si tiene la aplicación de Fetch, califican los productos de Pampers y también para Easy Up. Y para las ofertas de la semana, los productos de Bounce, Downing, Gain o Tide están por el precio $5.49 cada uno. Y en promoción, cuando compras cuatro, recibes un Registry Award de $5. Revisas sus cupones porque yo tengo cuatro cupones. Y también asegúrense de escanear cada producto para ver cuáles productos califican para cada cupón. Entonces, paga $15.91 su bolsillo y recibes un Registry Award de $5 para promoción. Precio final es $10.91 o $2.72 cada uno. Y en la misma promoción de Tide y Downing, califican los productos de Bounty, Charmin y Puffs. Están por el precio de $5.49 cada uno. Y en promoción, cuando compras cuatro, recibes un Registry Award de $5. Hay cupones de $1 y otros $0.50 por productos de Bounty. Y también cupones de $1 y otros $0.50 por productos de Charmin. Entonces, cuando compras dos Bounty y dos Charmin, paga $18.96 su bolsillo y recibes un Registry Award de $5 para promoción. Y también un Registry Award de $5 para promoción de P&G. Precio final es $8.96 o $2.24 cada uno. Próxima oferta, los productos de Quilter Northern Angel Stop están en oferta $10.99 cada uno. Y en promoción, cuando compras dos, recibes un Registry Award de $5. Hay dos cupones de $1 cada uno. Entonces, paga $19.98 su bolsillo y recibes un Registry Award de $5 para promoción. Precio final es $14.98 o $7.49 cada uno. Siguiente oferta, los productos de Angel Stop están en oferta $2 por $9. Y en promoción, cuando compras tres, recibes un Registry Award de $3. Hay un cupón digital de $1.50. Entonces, paga $12 su bolsillo y recibes un Registry Award de $3 por promoción. Precio final es $9 o $3 cada uno. Y otras ofertas de la semana, no hay promoción, pero sí se puede utilizar Walgreens Cash para pagar. Productos de Dawn Easy Squeeze están en oferta $3.99. Hay un cupón digital de $2. Precio final es $1.99. Y un rastriero de Big Flex Titanium está en oferta $4.99. Después que se aplique un cupón de $4, precio final es $0.99. Bueno, aquí les tengo unas ideas cómo utilizar un cupón digital de gasta con ofertas de la semana y la nueva promoción de P&G. Recuerden, si tienen Extra Registry Awards que dice Manufacture arriba, los pueden utilizar en compras de gasta para pagar menos su bolsillo. Y si tienen un cupón de papel de gasta, va a recibir extra Walgreens Cash. Bueno, vamos a combinar un cupón digital de gasta $50, recibe $10 en Walgreens Cash. Con la nueva promoción de P&G de gasta $15, recibe un Registry Award de $5. Bueno, vamos a combinar una pasta de Crest Brilliance, una pasta de Crest Gum Detoxify, precio de $9 cada una, dos productos de L'Oreal L-Vibe, $2 por $10, dos Body Wash & Dub, precio de $7 cada uno, una pasta de Colgate de precio de $4.50 y un recipiente de Colgate, precio $4.50, para completar el requisito de gasta $50. Total es $51. Después que se apliquen los cupones, paga $31 su bolsillo y recibe un Registry Award de $5 para promoción de Crest, un Registry Award de $5 para promoción de P&G, un Registry Award de $4 para promoción de L'Oreal L-Vibe, un Registry Award de $3 para promoción de Dub, un Registry Award de $4 para promoción de Colgate, y $10 en Walgreens Cash por cupón digital, precio final es gratis. Y aquí les tengo otra idea combinando una pasta de Crest Brilliance, una pasta de Crest Detoxify, precio de $9 cada una, dos Body Wash & Dub de precio $7 cada uno, una pasta de Crest Gum Detoxify, precio $5, y un cepillo de dientes de Oral-B de $5, una pasta de Colgate de $4.50, y un cepillo de dientes de Colgate, precio $4.50, para completar el quesito de gasto a $50, total es $51, después que se aplican los cupones paga $27 por el Ciel, y recibe un Registry Award de $5 para promoción de Crest, un Registry Award de $5 para promoción de P&G, un Registry Award de $3 para promoción de Dub, un Registry Award de $3 para promoción de Crest Oral-B, un Registry Award de $4 para promoción de Colgate, y $10 en Walgreens Cash por cupón digital, precio final es gratis con una ganancia de $3. Y aquí les tengo una última idea combinando un Sharmin Essentials, un Bounty, un Tie Pods, y otro Sharmin, precio de $5.49 cada uno, una pasta de Crest Brilliance, y una pasta de Crest Detoxify, precio de $9, un rastillo de Bic, precio $4.99, una pasta de Colgate, precio $4.50, y un cepillo de dientes de Colgate, precio $4.50, para completar el quesito de gasto a $50, total es $53.95, después que se apliquen los cupones, paga $33.40 de su bolsillo, y recibe un Registry Award de $5 para promoción de Tide Bounty, un Registry Award de $5 para promoción de Crest, un Registry Award de $10 por la promoción de P&G por gastar $30 en selecto productos de P&G, un Registry Award de $4 para promoción de Colgate, y $10 en Walgreens Cash por cupón digital, precio final es gratis por todos los productos, y no olviden de guardar sus recibos para el reembolso de Score Big o Holiday Savings por gastar $20 o $50 en productos de P&G. Y esas son unas ofertas de la semana, espero y aprovechen las ofertas, gracias por haberme acompañado hasta el final del video, si les gustó, los invito a que den clic en el botón de like, la campanita y suscríbanse, es totalmente gratis, y también asegúrense que sus notificaciones están activadas, ya que muchas promociones solo son válidas esta semana, y también para que YouTube les notifique en mi próximo video, ¡Adiós!